Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les traigo una sorpresa, y es que vamos a hacer el recorrido con el Buque Gloria desde el Muelle del Cove hasta el Centro. Quédense conmigo, mi nombre es Anifiquir y esto es Trendy Life. Buenos días a todos los televidentes de Teleíslas, soy el comandante del Buque Escuela de RC Gloria. En este momento nos encontramos en la navegación desde la Rada del Cove hasta el Muelle de Sociedad Portuaria. Zarpamos de fondeo, estamos haciendo un tránsito para llegar a la olla de aguas seguras e iniciar tránsito por el canal. Una vez llegado al muelle, efectuaremos una maniobra de atraque donde ustedes podrán visibilizar las maniobras con los alumnos por alto. Estarán los alumnos en cada uno de los mástiles, desplegándose para que ustedes los puedan ver, los puedan visualizar y puedan disfrutar de esta ceremonia maravillosa y espectacular que es solo para ustedes, los ciudadanos de San Andrés. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, como pudimos ver, disfrutamos de maravillosos paisajes de aquí, de la isla de San Andrés. Yo les comento que para este recorrido ocupa tener mucho estómago porque nos mareamos demasiado, pero lo disfrutamos aquí, a huerto del maravilloso y glorioso Buque Gloria. Eso fue todo por hoy. Bye, bye.